El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús habló a la gente y a sus discípulos diciendo, En la cátedra de Moisés se han sentado los letrados y los fariseos. Haced y cumplid lo que os digan, pero no hagáis lo que ellos hacen, porque ellos no hacen lo que dicen. Ellos lían fardos pesados e insoportables y se los cargan a la gente en los hombros, pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar. Todo lo que hacen es para que los vea la gente. Alargan las filacterias y ensanchan las franjas del manto. Les gustan los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas, que les hagan reverencias por la calle y que la gente los llame Maestro. Vosotros, en cambio, no os dejéis llamar Maestro, porque uno solo es vuestro Maestro y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el del cielo. No os dejéis llamar Jefes, porque uno solo es vuestro Señor Cristo. El primero entre vosotros será vuestro servidor. El que se enaltece será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Puedes sentaros un momento. Celebrando hoy esta fiesta de la Virgen, en este mes de agosto, con tantas fiestas marianas, nos viene al dedo este Evangelio, que Jesús habla a la gente y a sus discípulos. Y les advierte de la hipocresía, de la doble vida, del tener el corazón lejos de lo que realmente tiene que estar. La Virgen es, por el contrario, el ejemplo a seguir. Hoy vemos estos que se sientan en las cátedras, los letrados, los que van diciendo lo que se ha de hacer, pero ellos no hacen. En cambio, la Virgen es la mujer que no dice nada, pero lo hace todo. Ella sirve, ella está atenta a las necesidades de los demás. Ella reza y interioriza las cosas que le suceden. Y así es proclamada reina. Y realmente una reina diferente a todas las otras reinas. No es la vanidad lo que promueve, no es la vanagloria lo que sea el motor de la Virgen María, nuestra reina. El motor de la Virgen es el amor. Y el amor todo lo alcanza. Tenemos a la reina del cielo y de la tierra como madre. Y eso supone que somos hijos de la reina con todos los privilegios que eso comporta. Privilegios que hemos de saber aprovechar. Pero estos privilegios hay que irlos a buscar. Hay que tener devoción a la Virgen. Hay que rezarle constantemente a la Virgen. Ojalá a lo largo del día podamos tener muchos momentos de intimidad con nuestra madre, con la reina, con jaculatorias, con oraciones, con la oración a la Virgen del Santo Rosario. Ella, como madre y como reina, intercederá por nosotros. Como madre no podrá negarse a lo que le pidamos. Y como reina no podrá dejar de hacernos el favor, pues tiene toda la potestad. Así como en los feudos y en la edad medieval, pues todo el mundo buscaba el favor del noble o del rey. También nosotros buscamos el favor de la reina. Y lo hacemos imitando las actitudes que ella tomó. Y que no era buscar el honor, ni reverencias, ni aplausos. Al contrario, servir con alegría, buscando esa paz interior de aquel que sabe que hace las cosas por amor. Un amor en mayúsculas. Me imagino, en tiempos de la Virgen viviendo en la tierra, como a su alrededor todos estarían a gusto con ella. Como entre los vecinos y los niños del barrio, irían a ver a la Virgen, porque estaban con ella a gusto. Nuestra reina no es una reina altiva, inalcanzable, una reina sentada en un trono lejano. Es la mejor reina que uno pueda desear, porque está cerca y atenta a nuestras necesidades. Pedimos, pues, a nuestra Madre del Cielo, Madre de Misericordia, que también se apiade de nosotros y nos ayude a vivir esta humildad y este servicio que ella misma manifestó. Y que manifiesta y que nos anima a vivir nosotros. Y hacerlo siempre, con esa alegría del que sabe que sirve por amor a Dios. Nos ponemos en pie. ¡Gracias!